Durante su visita por Sonora, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sostuvo una reunión con el gobernador Guillermo Párez Elías y varios productores de la industria agraria. Posterior a la reunión, en rueda de prensa, el funcionario federal mencionó que Sonora es el principal estado en la producción agropecuaria y adelantó que se apoyará a ganaderos con una suma de 50 millones de pesos. Es un estado que, como lo comentaba con el gobernador y con sus productores, no obstante sus limitaciones climáticas, porque son estados difíciles, producir aquí, pues habla bien del talento, del esfuerzo, de la calidad de los productores. Bueno, el presidente de la república hizo público el programa de apoyo a los ganaderos de sequía. Ahora, en Querétaro, en la reunión de la Confederación Nacional Ganadera, en donde se hablaba de los apoyos que el gobierno federal estaba direccionando, tanto de manera directa para obras, para suplementos, y también para apoyar en el crédito accesible, es decir, como garantía líquida de intereses a los ganaderos. Entonces, son muchas, muchas acciones que vienen a constituir un gran cambio para el sector. Las preocupaciones del sector social en cuanto a que los apoyos lleguen directamente a los productores, tenemos que hacerlo por las vías institucionales. Yo quiero agradecer al señor gobernador del estado, que estamos en los programas de concurrencia, hemos aportado ya los recursos tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, entonces pues tienen que llegar. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.